¿Qué es el TEL? Hoy día voy a discutir con ustedes lo que es el TEL, los trastornos específicos del lenguaje. Los niños que tienen TEL tienen problemas con la comprensión del lenguaje y la expresión del lenguaje y el aprendizaje del lenguaje en general. A la vez, los niños con TEL pueden participar en actividades, en muchas actividades. Por ejemplo, ellos pueden participar en el deporte, pueden gozar de la música, hacer arte. Los niños con TEL son sociables y quieren tener amigos. El TEL, por lo tanto, es un poco enigmático. Los niños tienen problemas de lenguaje, pero, a la vez, no tienen problemas de audición, pueden oír bien, ni tampoco tienen problemas físicos que se puedan considerar causas del TEL. La mayoría de los niños con TEL tienen problemas cuando están hablando. Es difícil para ellos combinar palabras para formar oraciones. Este tipo de dificultades se llaman problemas de expresión del lenguaje. Algunos niños con TEL también tienen dificultades entendiendo lo que se les dice. Este tipo de dificultades se llaman problemas de comprensión del lenguaje. Hay muchas formas en que el lenguaje puede ser afectado por el TEL. La terapista de lenguaje, fonaudióloga o logopeda, la terminología varía, depende del país de habla hispano, puede identificar las dificultades que los niños pueden tener. Por ejemplo, algunos niños tienen dificultades en captar el significado de las palabras. Se pueden confundir si una persona usa palabras largas o complicadas, como un microscopio. También se pueden confundir si les hablamos con oraciones largas y complejas. Por ejemplo, si les decimos, antes que hagas tu tarea de la escuela, quiero que vayas y traigas los libros de la biblioteca que te mandó tu profesora porque tenemos que devolvérselos, una oración que se puede usar tranquilamente en el diario vivir, es posible que los niños no nos entiendan. Algunos niños con TEL también tienen dificultades encontrando la palabra que necesitan cuando están hablando, aunque la conozcan y que entiendan su significado. Por ejemplo, si quieren compartir y decir, yo vi un camello, puede ser difícil para ellos acordarse de esa palabra. Entonces, no pueden producirla fácilmente. Cuando los niños con TEL hablan, usan oraciones simples. A veces, por ejemplo, no incluyen los detalles gramaticales necesarios. Por lo tanto, hablan como niños menores de su edad. Algunos niños con TEL, particularmente antes de la edad escolar, también tienen dificultades pronunciando los sonidos de las palabras. Pueden decir, por ejemplo, mami, un elefante en lugar de un elefante. La mayoría de los niños TEL mejoran con el desarrollo y llegan a hablar claramente cuando son un poco mayores. Porque en el TEL no hay síntomas obvios, es una discapacidad escondida, invisible. Es por eso muy importante que la identificamos. Es fácil asumir que los niños con TEL son distraídos, quizá hasta ociosos o maleducados, porque no prestan atención o parece que no prestan atención. También es fácil asumir que si no pueden hablar bien, quizá no hagan nada bien estos niños. Por lo tanto, es muy importante identificar lo más temprano posible. También es importante darse cuenta de que muchos niños con TEL tienen talentos. Es importante reconocer estos talentos y ayudarlos a desarrollarlos. Esto nos puede también apoyarlos a tener una mejor y buena autoestima y tener confianza en sí mismos, que es muy importante. Espero que este video les haya sido útil. Si les haya sido útil y si quieren ver un poco más sobre el TEL o saber más, por favor visiten nuestro canal de YouTube en esta dirección. Allí habrá más que todo información en inglés, pero también quizá sea algo que a ustedes les interese. ¡Gracias! 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 Gracias.